ahora sí que le llegó la hora al pollo le llegó la hora al pollo vamos a los arroz con pollo ven ven vamos a hacer un arroz con pollo paso por paso aquí tengo unas caderas que yo dejé marinando la noche anterior la puse a marinar desde la noche anterior en varias en varias especies usted lo puede adobar como usted quiera para que cojan aún más sabor esto yo lo voy a picar en pedazos más pequeños si vamos a picar esto en pedazos más pequeños porque lo vamos a sofreír antes de echarle las otras partes para hacer nuestro arroz con pollo hoy a quien no le gusta un arroz con pollo a mí me gusta mucho hacerlo con cadera porque el pollo queda más blando gente que lo hace con pechuga eso es preferencia gente que lo hace con el pollo con tu hueso aquí en un caldero que hace falta un caldero por supuesto vamos a poner un poco de aceite en el fondo vamos a echar el aceite hasta que tapemos ese fundito eso es todo lo aceite que tenemos que echarle un poco de aceite y tapamos el fondo de esa manera ahí estamos y la vamos a mover bien vamos a simplemente a sofreír este pollo para que se segue por todas partes antes de seguir con los ingredientes vamos a echarle aquí un sobrecito de sazón con sabor con achote también para que le dé ese color rojo del arroz guisado esto es un arroz con pollo arroz guisado con pollo oye si le echamos aquí el pobrecito de sazón voy a uno o dos depende de cómo usted le guste el sazón de su arroz vamos a dejar que esto se cocine un poco más y vamos a seguir una vez que esté hirviendo de esa manera le echamos un poco de sal usted vio como eche sal por ahí encima también echamos unas olives unas aceitunas picaditas en pedazos pequeños vamos a echar aquí un poco de cilantro fresco que eso nunca está de más y un poco de pimiento rojo aquí también para que se junte a la fiesta en el caldero hoy arroz con pollo al caldero arroz con pollo al caldero esto le gusta a todo el mundo vamos a mover esto bien para que se cocine un poquito más tan pronto vuelva a hervir que volvamos a tener las burbujitas vamos a seguir con el resto de los ingredientes ya tenemos aquí que está otra vez burbujeando ahora vamos a echarle un cubito de caldo de pollo un cubito de caldo de pollo es suficiente o le puede echar el caldo de pollo como una taza si usted lo que tiene es el caldo ya preparado el cubito es bueno porque se lo echa ahí y él se disuelde mientras se va cocinando movemos esto bien para que a mí me gusta romper el cubito antes para que no se quede ese cuadrado hay mucho tiempo pero también se va a disolver de todas maneras pero si lo rompe pues se distribuye mucho más fácil vamos a darle como dos minutos y ahora le vamos a echar aquí el arroz ahí tiene el arroz yo le voy a meter aquí dos tazas de arroz estoy usando grano mediano usted puede usar cualquier arroz cualquier grano que usted le guste de arroz o para esa cantidad de carne yo estoy usando dos tazas porque también aquí somos nada más que dos personas no quiero hacer un montón de arroz pero aquí va a salir como quiera bastante arroz esto da fácil fácilmente para cuatro personas arroz se duplica en tamaño o si no se te explica vamos a echarle ahora dos tazas aquí también de agua la misma cantidad de arroz la misma cantidad de agua le puede echar un poquito más quizás media taza más eso es a gusto eso también va con la experiencia pero por regla general usted le echa básicamente la misma cantidad de arroz y agua y si va a ser un poquito más de una que de otra pero un poquito más de agua pero no demasiado no queremos un sopón queremos arroz y este arroz con pollo al caldero desde puerto rico así mismo es vamos a mover esto bien para asegurarnos que todo se mezcla bien que no se nos pegue nada al caldero y estamos aquí en fuego mediano vamos a ver que esto hierva vamos a echarle ahora el segundo el segundo cubito de sazón con achiote desde que ve que echamos uno al principio de la carne vamos a echarle un segundo aquí ese es mi gusto usted se lo puede echar uno o le puede echar más sal también uno va probando esto el líquido y no sabe más o menos cómo es que le queda y usted quiere ser un experto desde el principio pero esto toma tiempo tienes que aprender a hacerlo y luego tienes que ir cambiando acordarte de qué hiciste y cambiar la receta una vez que el agua baja de nivel y ya se ve el arroz por encima y ahí bajo el agua de nivel esto a fuego me llamo lo forma fuego alto porque se le va a pegar una mogolla ya se fue el agua ahora lo distribuimos bien y esto lo vamos a tapar y no lo va a tocar más nada lo tapamos no lo toque por algunos 15 minutos vamos a darle 15 minutos ahí 15 minutitos al arroz sin tocar los fuegos los fuegos los fuegos bajo 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 15 minutos luego de 15 minutos vamos a ver cómo está este error y lo que vamos a hacer es voltear este error lo que está abajo va para arriba lo que está arriba para borrar separarlo del fondo que no se nos pegue y si usted lo tenía en fuego bajo no debe estar pegado en el fondo y asegúrese que si está pegado pues no saque mucho del fondo porque ya esa parte se pone se puso dura vamos a revoltearlo así como menos voltearlo de abajo para arriba y los los parramamos ahí y así va a quedar lo tapamos de un nuevo y le vamos a dar la hora 20 minutos en fuego los 20 minutos fuego bajito 20 minutos fuego bajito eso es todo lo que necesitamos una vez que pasan los 20 minutos aquí tenemos nuestro arroz con pollo oye esto está ya listo 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 para el diente a mí me gusta dejarlo que se enfríe un poco porque es súper caliente todavía está ahí hirviendo y no le vas a comer el gusto oye deja lo que se enfríe cómetelo tibio y ese es el mejor sabor que vas a experimentar dejarlo ahí tapadito por algunos 10 minutos que se asiente y luego ya estamos ahora sí que estamos listos para servir por eso es que la cocina se hace con tiempo si usted lo trata de hacer a la prisa lo último tiene que servirlo rápido si te lo hace con tiempo cuando su significado de llega de su casa de la casa del trabajo usted tiene un arroz espectacular esperando ahí está tibio y ahí lo tenemos así es como lo serviríamos mira para allá arroz con pollo al caldero y lo hicimos como paso por paso si yo lo puedo hacer tú también lo puedes hacer ahí lo tiene arroz con pollo al caldero